Hoy vamos a ir a Jondipo para ver cosas del hogar para la casa de mi suegra. Ven a Rafael allá. Así que ya ustedes saben. Vamos a ver que vemos en Jondipo. De acá. Jondipo. Ven que linda. De aquí a la entrada. Vaya están toda la lámpara para ese lado. Ay que linda estas orquídeas. Que hermosas. Ay esto es lo que más me gusta de todo. Miren toda esa lámpara que hermosa. Miren que linda esta. Miren que linda esta. Wow. Es caro. Yo les voy a enseñar la lámpara aquí. Miren que belleza. A 156. Miren que linda están estas. A99. que son aquellas que están allí. Miren esta. Como de lágrimas. Miren allí hay más. A 200 aquellas. Esta vale 219. Esa está bonita. Miren que hermosa. Cuántas lámpara. Miren esta más pequeñita. A 149. Esta a 99. Esta a 99. y este es 199. Y miren allí. Esto. Rafael y yo andamos buscando cosas para la cocina de mi suegra. Miren ese inodoro 139 dólares. Miren aquí. Ay ese está lindo. Ven a ver Rafael. Este sí que está lindo. ¿Y aquí? No. Como como si tú quisieras para mira ese 129 como tú le puedes hacer una foto y mandarlo hacia así mismo. Ese. Están las tapas del inodoro 9 10 dólares casi 31 4 4 4 Todas estas plantas chicas. Cuántos colores hermosos. Miren. Miren allí. Esa del pan que miren. Ajá. La misma del parque. Lleva al compro para sembrar. Sí. Están hermosas. Ajá mami. Una cocina. En mi país le decimos esto estufa. Ay my God. Mira esta más chiquita. 1.600. Miren cuántas estufas. Miren esto. Sí. Bueno. Por lo que yo veo. Esto es el lado de las lavadoras. Miren estas. 550 y 780. 578. Miren aquí. Esto es para la cocina. Miren este chiste. Qué lindo. Qué lindo. Miren. Está linda. 780. 780. 148. Está bueno. Mira. Qué grande. Miren esta chica. Qué linda. Estos son como los samples para saber cómo tú vas a hacer tu cocina. Oh wow. Mira. Esta me gustó. Y no es tan grande, tan exagerada la cocina. Pero qué belleza. Chica. Miren. Esa está bonita. Esta es mucho más pequeña todavía. Miren. Qué pequeña es esta. Microondas. Este es el lavador de los platos. Dos hornillas. Esto es como para una cocina pequeña. Miren aquí para lavar los platos. Miren. Qué lindo esto. Miren. Esta está como sin hacer todavía. Y aquí miren. Qué guapura. Miren. 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 Uy. Qué belleza. Chica. Esto me encantó. Oh my God. Qué belleza. ¿Vieron qué lindo? Ahí se ponen todas las cosas. Esto como para la sala. Miren esta. Qué bonita está. Esta me gustó también. Esta es en una madera como mucho más preciosa. Pero miren qué lindo. Miren acá. El tractor de grasa. Y todo. Chica. Miren. Qué preciosa. Miren. Miren. Esto está lindo. A ver. Me gustaron todas. Oh my God. Miren. Miren. Qué bella. Déjame ponerme más para acá. Para que ustedes puedan verla. Miren. Acá. Qué belleza. Si ustedes creen que lo han visto todo de belleza. Miren esto. Miren. Qué bello. Miren aquí. Qué hermoso. Miren allá. Miren. 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 Miren unos gallos aquí. Qué lindo. Miren. Aquí está todo. Y un chín de musiquita también. Miren. Miren como al estilo mármol. Y miren. No perdonen por la musiquita. Miren acá. Y miren este lado. Miren. Aquí hay otro gallo. Miren. Oh my God. Todo en gris. Miren esto. Cómo se ve aquí. Un pequeño bar. Grecioso. Miren aquel. Pero vamos ahora para acá. Miren este. Este tiene su especia. Miren qué es. Qué chulo está ese. Miren. Canela. Clavo. Malagueta. Dulce. Miren cómo es arriba. Y miren esta. Qué preciosa. Este está bello. Miren. Qué belleza. Miren. Y es como un azul. Pero qué belleza. Miren. Ay. Me gusta cómo se ven en esta cocina. Modulares. Miren acá. Miren esta. Chica. Esta sí que me gusta. En realidad yo quiero hacerla mía así mismo. Como esta. Para mi casa. Que tenga el lavadero. De los trates acá. Miren. Qué lindo. Ven. Así. Yo quiero hacer. Y ponerle ahí tres sillas. O dos sillas de lado y lado. Miren. Qué linda. Esta cocina pequeña. Pero así como bonita. Como modular. Y miren aquella. Qué hermoso está todo. Bellezas. Miren. Chica. Esta es mucho más sencilla. Pero no le quita la belleza. Miren. Aquí está el lavador de los platos. Miren esto. Qué belleza. En blanco. Uy. Qué moderno. Miren. Qué belleza. Es sencilla. Esta es mucho más sencilla. Pero está tan bonita. Miren. Miren. Miren esos manobrios. Miren aquí. Que si quieren utilizarlo para oficinas. Como una mini oficina. ¿Ves? Qué hermoso. Miren. Se puede decorar en los dos colores. Miren. Desde arriba. Les muestro. ¿Verdad? Y como pueden ver aquí. El mueble de la parte de abajo. Viene en este color. Pero qué belleza. Los cajones. Miren. Qué bonito. Miren. Miren qué chulo. Oh. Wow. Esto es igual. Miren qué lindo. Oh. Qué belleza. Déjame ver uno de estos. Oh. Esto viene en un punto desplegable. Oh. Miren qué chulo, chica. Se sube para arriba. Digo, para arriba es que se sube. No es para abajo. Pero. Se levanta. Se levanta hacia arriba, mejor dicho. Miren este. Oh my God. Está hermoso. Me encantó. Y bien sencillo. Miren este. Que queda a los lados para poner los platos, supongo yo. Miren qué belleza. Esto está bello por completo. Y este. Oh. El lavaplatos. Qué chulo. O para poner los platos. Están lindos. Allá abajo ahora. Vamos bajando. Andamos buscando llave para el lavamanos. Esos es negros. Hay a 175, 118 dólares. Unos precios peligrosos. Miren aquí. Miren todas estas que están allá. Ay, miren estas duchas. Qué hermosas. Están chicas. Qué lindas están. 129. 148. Miren estas que son más grandes. Wow. Chicas. Como se ven. Todas esas matitas desde aquí. Qué preciosa. Qué belleza. Miren todas esas plantitas hasta allá. Ay. Tienen estas aquí. Qué belleza. Cuántas cosas lindas. Miren estas pequeñitas de bonsai. A 16 dólares valen estas. Ahí todas esas plantas. 14. Uy. Hierro. Lancha. A 34. 50. 89. Oh my God. Pero. 54 dólares. 100 dólares. Estos botelleros. Y que botelleros. Botellones. Esos son neveritas con un botellón. A 149. Esta vale 100. Esto es lo que Rafael andaba buscando. Esto es para la mano. Pero si eso es para la mano. Cuántas chicas. Qué hermoso. Para plantar. Para plantar. Para plantar. Matitas. O plantitas. Miren. Ven aquí. Y esto es. Como un jardín gigante. Miren esta. Miren. Miren toda esta planta decorativa. Esta vale 15 dólares. Miren aquí. 15 dólares. 14.98. Pero está linda. Es natural. Miren esta. Aquí están las tierras. Miren. Miren para allá. Todas esas plantas que hay para allá. Miren aquí. Estos están a 10. Hay guantes para sembrar. Las plantitas. Para ponerse. Para cuando vayan a bregar con el jardín. Miren. Qué belleza. Aquí hay de todas clases. Miren. A cómo están los guantes aquí. A 5 dólares. Y en dólares. ¿A cómo? A un dólar. Miren esta planta. 27. Miren esta. Qué hermosa. Miren eso. Qué belleza. Miren aquí. Las tierras. Qué bella. Miren esto. Qué lindo. Esta está preciosa. Pero esta me encanta. Miren. Qué belleza. Miren. Miren aquí están las tierras de este lado. Todas estas cosas. Miren qué grande esto. A 44 dólares. Esto azul es 40. Miren esto. Miren a Rafael allí. Estaba buscándome. Estaba buscándome. Miren esto. Qué lindo están estos. Y esto. Miren qué bello están. Estos valen 20 dólares. Miren. 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 Abajo hay grandes. Aquí hay de todo. Hasta de búho. Miren qué lindo este azul. Más azul. Miren aquí todas las plantitas. Miren esta. Qué lindo están. Miren cuántas plantas. Miren cuántas plantas. Yo me siento como en el bosque. Miren dónde va Rafael allá. Miren qué belleza. Oh my God. Qué bello. Esta es una mata de pachiras. Y miren todas estas que se ven aquí. Miren. Como se ven todas estas. Y aquí miren. Todas estas son pequeñas flores. Son pequeñas florecitas. Miren qué belleza. Miren esta. Miren allí. Pero esta fue la que más me gustaron. Esas orquídeas azules. Qué belleza chica. Miren. Y Rafael esperándome allí. Ahí es que está la belleza. Y no es tan cara. Me gustan esos manubrios. Porque tienen como. Esas florecitas como de diamantes. Me encanta. Me encanta. Qué belleza. Aquí abajo también hay más. Qué bello. Manubrio para las manos. Manubrio de manos. Claro está. Para las manos. Para las puertas. Pero así se les dice. Miren aquí cuánto hay. Hay unos precios a 12. A 10. Y así. Allí están los números para la puerta. Se me perdió el opuso. Miren eso chicas. Rafael me está enseñando cada pieza de eso. Como viene ahí. Si ustedes quieren de esta. Está aquí adentro. Está aquí adentro. Si quieren una así. Está aquí. Y así. Está hermoso. Está bello. Miren cuántos manubrios. Miren. Miren este. Qué lindo. Tienen este negro. Y miren esto. Qué lindo. Para enganchar carteras. Las. Ay miren esto. Es con motivo del mar. La ancla vale 11.98. Miren. Qué lindo. Miren. Esta. Traen tres anclas. Blanca. Y esta color plateado. Me encantan estas. Cuando traen los diamantitos estos. Miren esta. Qué belleza. Libélula. Pajaritos. Miren. Esto traen flores. De esto. Mira. Dollar Family. Compré yo una baratísima. Tres dólares. Y aquí están. A 12.49. Miren. Qué belleza. Oh wow. Mírenlo aquí. A donde viene la pieza entera. Todo lo que tiene. Que ve con diamante. A mí me gusta. Miren esto. De caracoles. Rosas. Rositas. Miren esto. Ajá. Esto manos de antiguo. Miren. Para hacer diferentes cosas. Se pueden utilizar para los de también. Miren qué bonito. Miren esto. Y este como tipo del mar. Antiguo. Miren este con una. Y con baño. Miren aquí. Esto. 149. Rafa le anda por allá. Miren todo esto. Perro fregadero. Ay. Miren qué lindo. Están todo esto chica. Qué bello. Aquí hay de todo. Los papeles decorativos. Sí. Yo me lo encuentro bonito. Mira. Este color madera. Yo conseguí en dólar tribu. No. Así. Que parecen como madera. A un dólar. Miren este otro. Que parece. Mármol. Pero en otro color. Pero no está feo. Papeles decorativos. Mira que él parece. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Este vale 100. Esto para el baño. 100. 100. 139. Miren aquí. Qué bonito está. Me encantan. Son bien modernos. Miren esta bombilla chica. Qué bonito está. A 45. Hay diferentes tamaños. Diferentes precios. Miren esto. Larga. Y como que. Qué bonita chica. Están hermosas. Miren esta. Qué bonita. A 34. A 35. Miren qué lindas están. Están las lámparas chicas. Qué hermosas. A 19. 17. Los de abajo están. A 42. 31. 24. 25. Miren. Miren todas estas. Miren. Ustedes pueden ver hasta allá. Miren qué belleza. Cuántas lámparas. Miren esta. Qué linda está. 25 dólares. Miren. Miren estas. Qué hermosas son. Estas son bien largas. 104. Miren estas. 89. Con lámparas de lava. Miren esto. Miren esto. Qué belleza. Miren esto. Esto sí que está bello. Miren. Está valido. 218. Miren acá. Miren. 120. Este video va a salir un chin largo. Pero. 130. Qué linda está. Miren esa. Qué belleza. Mira esa lámpara. Pa. Qué bonita. Miren aquí. Qué linda está esta. Ay. Dios mío. Miren aquella que está allí. Que mucha lámpara hermosa. Miren aquella negrita que están allí. Pero tomé una foto para que se encontró allá. Ajá. Tirársela. Miren qué bello. Miren todo eso hasta allá. Qué belleza. Qué belleza. Miren. 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 Gracias por ver el video.